Ahí va mi barco, camina debajo hay corrientes Sabrás que no, se llora en vano y de noche Y no sé cómo hablarte, solo sé que está bien Qué bonito tu arte y tu forma de ser Y no sé cómo amarte Solo sé que está bien Qué bonito tu arte y tu forma de ser